Hola, me llamo Violeta Barca Labra y soy la antropóloga física del Museo Estérico Arqueológico de Quillota y con ocasión de la conmemoración del mes del libro y el patrimonio cultural. Quisiera mostrarles este libro que se llama El regreso de los ancestros, que fue editado por Jacinta Artur y Patricia Ayala, en donde fuimos invitados e invitadas como museo a participar en el capítulo 8, en donde nosotros presentamos un trabajo que hemos realizado en conjunto con las asociaciones de pueblos originarios de Quillota, la subdirección de pueblos originarios, el Consejo de Monumentos Nacionales, los profesionales del museo, como mi colega arqueóloga Indira Montt, en donde ponemos en papel entonces la guía de procedimientos ante hallazgos arqueológicos y cuerpos humanos en la comuna de Quillota. Entonces en este capítulo, en el capítulo 8, pueden encontrar una reseña del trabajo, entender cómo se hizo, lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos como equipo museo. Eso, los invito a leerlos, el libro está disponible en la Biblioteca Especializada del Museo. Muchas gracias. Mi nombre es Claudio Bavestrelo, soy de profesión, profesor de Historia y Geografía. Actualmente trabajo en el Colegio Galileo y, bueno, voy a hablarle un poquito acerca de mi libro, Del Río al Cerro, mitos, leyendas y vivencias de la antigua provincia de Quillota. Es un libro que logramos conseguir con aportes de fondo del libro del año, bueno, aportes del libro 2021. Felizmente dio la luz este texto el año pasado, el año 2022, y en gran medida fue gracias al aporte del Museo Histórico Arqueológico de Quillota. Este libro trata sobre memoria, trata sobre identidad, trata sobre aquellas historias que nos contaban cuando éramos pequeños y que felizmente pudimos plasmar en un texto que quedara para la posteridad, para recordar lo que somos como identidad, como persona, como memoria y como pueblo. Gracias. Hola, quiero compartir con ustedes este libro que se llama Sonoridad de Bailes Chinos y Cantos de Alperes del Valle de la Concagua. Es un libro que nace producto de un proceso de investigación que realizamos junto a Marcelo Celaya, musicólogo, profesor, y que realizamos aquí a partir de la investigación de tres grandes fiestas que se producen en el Valle del Interior, que son la fiesta de Petorquita, la fiesta de Pachacamita y la fiesta de Pocochay. Esas tres fiestas nos permitieron a nosotros construir este texto que los invitamos a que lo puedan conocer, está en las bibliotecas públicas y puedan encantarse con descubrir todo lo maravilloso que cuenta este valle, que nos muestra a través de la religiosidad, a través del cultivo de esta tradición que es profundamente familiar y que permanece hasta hoy día. Y a cautivarse también por el sonido de la flauta. Ese sonido que de algún modo nos muestra que tenemos una conexión con los primeros, con los originarios. Yo los invito a que lo puedan, lo puedan por ahí buscar en las bibliotecas de las comunas y puedan acceder a él. Ojalá que les guste y así también se motivan a participar de estas fiestas, a participar de estas actividades y a descubrirlas, a descubrirnos ahí un poco. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ivo Herrera, soy el autor de este libro que se llama El hombre del maletín, que trata sobre un árbitro del fútbol que está inmiscuido en el arreglo del torneo nacional y que es visitado por un personaje que tiene más que ver con la fantasía y una historia un poco de asustancia y el terror, que es precisamente El hombre del maletín. Así que el saludo también por esta celebración correspondiente al mes del libro y muchas gracias por considerarme. El hombre del maletín con editorial Estratos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Manso Baeza, yo soy coautor del libro La gloriosa historia de San Luis de Quillota, 100 años de pasión canaria. La escribimos junto con Roberto Silva y varios colaboradores sanluicinos y resume la historia de San Luis desde comienzos del siglo XX. San Luis se funda un 8 de diciembre de 1919 y contiene historias de cómo era Quillota a principios del siglo, cómo era el deporte acá y después es un resumen de las distintas instancias que tiene San Luis a partir de su fundación. Es un libro que tuvimos que resumirlo porque la historia de San Luis es muy linda y es amplia. Fue un trabajo que nos costó bastante resumir, pero creo que quedó bastante bonito. Tiene 336 páginas, muchas fotografías a color, tiene historia de lo que ha ocurrido lo más importante que ha ocurrido por San Luis en 100 años, lo sacamos para el centenario y ese es nuestro libro, nuestro aporte para las futuras generaciones que quieran conocer a San Luis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Montero, licenciado en Historia, encargado del área de investigación histórica del Museo Histórico y Arqueológico de Quillota y que desde ya el 2018 a la fecha han habido varias publicaciones respecto a la investigación de historia local. Uno de ellos es este libro que se llama Historia Administrativa Yucana de Quillota que fue con motivo de los 300 años de la ciudad de Quillota. Y al 2021 un libro ahora en versión digital que se llama Preservando el Patrimonio Fotográfico de una Ciudad Fundacional que el día 24 de abril en conmemoración del Día del Libro y del Derecho Autor será una presentación de este texto al que es versión digital y al cual están cordialmente todos invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.